Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de mi canal. Hoy toca leeros algunas de mis citas literarias favoritas. Si recordáis ya hice dos vídeos anteriores donde os leo mis citas literarias que voy marcando con Potsis en mis libros. Os dejo los links de los vídeos que os hablo aquí arriba. Y hoy voy a hacer lo mismo, no he elegido los libros, voy a ir al azar viendo los libros que tienen Potsis y os voy a decir las citas que me gustaron. Empiezo con una frase de Anabel Botella de su novela Como desees. Cuando somos felices muchas veces no valoramos lo que tenemos. Deseamos que la felicidad se prolongue en el tiempo y hasta esperamos que perdure eternamente. Deberíamos vivirla con intensidad para saber sobrellevar esos momentos en los que el dolor nos sacude de arriba a abajo y nos sentimos incapaces de levantarnos. ¿Alguna vez te has soñado despierta con la idea de tener el bolsillo mágico de Doraemon o el bolso de Mary Poppins y poder guardar todos los instantes maravillosos que me han hecho feliz? Desearía tener el poder de rescatarlos en algunos momentos. No obstante, la vida se empeña día a día en mostrarnos las dos caras de la moneda. Nadie está preparado para el dolor que causa una pérdida. Y aquel día el dolor golpeaba con dureza cada rincón del pueblo. Te vas en decir adiós de Saradesen. En el mundo real no se puede partir a una familia por la mitad, la madre a un lado, el padre al otro y la hija dividida a partes iguales entre los dos. Era como cuando se rasga una hoja de papel en dos. Por mucho que se intente, los bordes nunca vuelven a encajar exactamente. Lo que no se ve, esas piezas minúsculas que se pierden a romperlo son las que impiden que se pueda recomponer. La élite, segunda parte de la selección de Kirakas. ¿Cómo es estar enamorada? Es lo más maravilloso y lo más terrible que te puede suceder. Sabes que has encontrado algo sorprendente y quieres que te dure toda la vida. Y a partir de entonces te pasas cada segundo temiendo el momento en el que puedas llegar a perderlo. Suspiré en silencio, tenía toda la razón. El amor es un miedo precioso. A de amor de David Levithan. Nunca he querido amantes. Para cambiar de opinión debo remontarme a las raíces de la palabra. Porque aunque nunca he querido amantes, siempre he querido amar y ser amado. No hay palabra que designe a quien recibe el amor. Solo la hay para quien lo da. Se asume que los amantes van en pareja. Cuando digo sé mi amante, no quiero decir tengamos un lío. No quiero decir acuéstate conmigo. No quiero decir sé mi secreto. Quiero volver a la raíz de esa palabra. Quiero que seas tú quien me ame. Quiero ser yo quien te ame. Cuaderno para dos, también de David Levithan y de Rachel Kohn. ¿Por qué es mucho más fácil hablar con un desconocido? ¿Por qué necesitamos sentir esa desconexión para poder conectar? Si en la parte superior de esta postal hubiera escrito Querida Sofía o Querido en Boomer o Querida tía abuela de Lily, ¿no hubiera cambiado eso de las palabras siguientes? Por supuesto que sí. Pero la cuestión es, cuando escribí Querida Lily, ¿se trataba solo de una versión de Querido yo mismo? Sé que era más que eso, pero también era menos que eso. Eleanor y Park de Rainbow Rowell. Durante las primeras tres horas de clase, Eleanor se dedicó a acariciarse la palma de la mano. No notó nada. ¿Cómo era posible que hubiera tantas terminaciones nerviosas en tan poca piel? ¿Estaban siempre ahí o se activaban a su antojo? Porque si estaban siempre ahí, ¿cómo era posible girar un picaporte sin desmayarse? A lo mejor por eso tanta gente prefería los coches con marchas. Esto ocurre, como podéis imaginar, cuando toca la mano de Park. Flores en el ático de W.C. Andrews. ¿Qué se hace con el tiempo cuando se tiene en superabundancia? ¿Dónde se ponen los ojos cuando ya se ha visto todo? ¿En qué dirección de venir los pensamientos cuando el soñar despierto solo sirve para crear problemas? Me imaginaba lo que sería poder salir a correr al jardín libre y selvaje por los bosques, con las hojas secas crujiendo bajo mis pies. Me imaginaba nadando con el lago cercano, cruzando un fresco arroyo de montaña. Pero las ilusiones son como las telarañas, que son muy difíciles de deshacer. Y enseguida volví a la realidad. ¿Y dónde estaba la felicidad? ¿En los ayeres? ¿En las mañanas? No, ciertamente en esta hora, en este minuto, en este segundo. Solo teníamos una cosa, una tan solo, que nos diese una chispita de alegría, la esperanza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado las frases que os he leído. Y si no habéis leído alguno de estos libros, espero que os hayáis animado a hacerlo ahora. Y si queréis que continúe haciendo más vídeos como este, dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis que podéis seguirme en todas las redes sociales que dejo en la caja de información, igual que lo que llevo puesto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos y felices lecturas. Chao. Chao.